Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Abarca y hoy quiero mostrarte cómo configuro mis cámaras Sony APCC para grabar vídeo. Y desde ya quiero dejar en claro de que menciono estas cámaras porque son las que utilizo yo para grabar regularmente, pero si tienes cámaras de otras marcas, otros modelos, en realidad en la mayoría de conceptos van a servir. Aquí simplemente va a ser una guía al menos en cómo entro al menú y buscar algunas cosas, pero estas configuraciones de vídeo aplican para prácticamente cualquier cámara. Así que si estás interesado y te sirve este vídeo, te invito a que me acompañes y veamos qué tal, cómo sacarle el máximo provecho a estas cámaras. A modo de referencia, esta es la Sony Alpha 6600, así que al momento de navegar en el menú, obviamente si tienen otra cámara van a ver orden diferente, pero les va a servir al menos de referencia. Al apretar menú, tengo muchas opciones para escoger en cuanto a fotografía, vídeo y sacar el mayor provecho de esta. Nosotros en este caso vamos a ver lo que es el vídeo y al irme al menú 2, acá yo puedo navegar con esta rueda, pero también puedo subir, bajar, derecha, izquierda y con el medio seleccionar. Al irme al menú número 2, por ejemplo si estoy acá simplemente subo, me voy a la derecha, menú 2 y en la opción 1 porque tiene submenús, en este caso hay 9 opciones y aquí tenemos formato de archivo. Aquí podemos seleccionar el XABCS 4K, el XABCS HD y el ABCHD. Por supuesto el de más arriba, el 4K en la mayor calidad, el ABCHD en la peor calidad. Al seleccionar la primera con el círculo del centro, ahí tenemos la mejor calidad que nos entrega esta cámara. Y acá abajo en grabar ajuste tenemos opciones de cuadros por segundo, es decir cuántas imágenes componen un segundo. Está 24 cuadros por segundo y 30 cuadros por segundo. La diferencia es que 30 cuadros por segundo da un look un poco más natural por así decirlo, se utiliza bastante en televisión, al menos en Sudamérica, específicamente acá en Chile se trabajaba mucho con eso, ahora también 60, bueno, son otros temas eso. Pero el asunto es que 24 da un look un poco más cinematográfico. En las películas se utilizan estos cuadros por segundo, entonces si queremos dar este look, 24. Pero como pueden ver, también tenemos dos opciones dentro de cada una de estas opciones, que son 60M y 100M. Estos son los megabits por segundo y con ello podemos darle mayor calidad a nuestra imagen o no. Para explicarlo de una forma muy sencilla. Cuando tú estás grabando con esta cámara en la tarjeta de memoria, si eliges 60, significa que envió una cierta cantidad de información en un segundo que dio una cierta calidad. Si seleccionan la opción de 100, obviamente están viendo más información, por ende es mayor calidad. Así como para explicarlo muy muy sencillo. Si algún día también quieren aprender un poco más sobre esto, ahí me lo pueden dejar en los comentarios y podemos ver esto en más detalle. Así que voy a elegir 100M. La siguiente opción es que si quiero cambiar el XAVC S4K, lo puedo cambiar a HD. ¿Por qué querría hacer eso? Muy sencillo. Porque al bajar a la opción de acá, tenemos 60 cuadros por segundo por si queremos hacer cámaras lentas o tenemos 120 cuadros por segundo por si queremos hacer súper cámaras lentas. Entonces, sí es cierto, perdemos algo de calidad, pero tenemos otras opciones que lamentablemente en esta cámara el 4K no nos entrega. Entonces, bueno, va a ser cosa de gusto de lo que quieran ustedes, pero al menos ahí saben que esa opción está. Yo en este caso voy a elegir XAVC S4K para tener el mejor resultado con esta cámara. Luego tenemos tres configuraciones abajo que son el obturador, el diafragma y el ISO. El obturador se cambia con esta rueda de acá arriba, el diafragma con esta rueda y el ISO al apretar acá a la derecha puedo subir y bajar y cambiar este valor. Como pueden ver, con estas tres configuraciones sucedió algo y es que la imagen se oscurecía o se aclaraba. A pesar de que se puede lograr esto con estas tres configuraciones, los efectos que da son completamente diferentes. El primero que es el obturador, hay un valor acá que dice 1 partido en 50. ¿Qué significa eso? Que nos va a dar un cierto desenfoque de movimiento que va a permitir que el movimiento se vea natural o no. Aquí me refiero con esto porque quizás esa explicación no es muy clara. Yo en este caso, como les explicaba antes, estoy grabando a 24 cuadros por segundo y para poder tener un desenfoque de movimiento natural, que por ejemplo aquí ustedes ven la mano y la mano se ve relativamente, o sea, el desenfoque da lo mismo, pero me refiero al movimiento, se ve un movimiento natural. Para eso tenemos que tener siempre el obturador al doble de cuadros por segundo. En este caso, como la cámara está en 24, el doble sería 1 partido en 48, pero como la cámara no tiene 48, lo dejamos en 50 porque el valor anterior es 40 y el valor más cercano es 50, así que ese nos sirve mucho más. ¿Qué pasa si subo y de hecho voy a hacerlo con la cámara que estoy grabando acá? Si este valor de obturación lo subo, por ejemplo, voy a dejarlo en 2000. Obviamente voy a tener que compensar con el ISO porque la imagen quedó muy oscura. Si muevo la mano, como pueden ver, se ve mucho más gelatinoso, por así decir, el movimiento más congelado. Y si hago lo contrario, voy a arreglar el ISO de nuevo. Y en este caso el obturador ahora lo dejo incluso más abajo de lo que estaba en 1 partido por 50, voy a dejarlo en 1 partido en 15. Como pueden ver, se ve un movimiento mucho más lento, más aletargado. Entonces, para lograr este desenfoque de movimiento más natural, 1 partido en 50. Y obviamente esto aplica a otros cuadros por segundo, es decir, si quiero grabar a 30 cuadros por segundo, el obturador sería 1 partido en 60. Si quiero grabar a 120 cuadros por segundo, como el ejemplo que les mostraba antes, que teníamos un montón de opciones acá para grabar, entonces sería 240. Esta cámara no nos entrega 240, lo más cercano es 250. Así que sería 1 partido en 250 para poder grabar esas cámaras lentas y que el movimiento se vea lo más real posible. Luego explicarlo de una forma muy sencilla y cotidiana, entre más pequeño sea este número, más desenfoque de fondo nos permite tener. Y también la imagen se ve más clara. Al igual que por ejemplo en el obturador, el valor entre más pequeño sea, por ejemplo aquí 1 partido en 30, eso hace que la imagen se vea más clara. Si lo subo a 1 partido a 800, la imagen se ve más oscura. Y algo a tener en cuenta con el diafragma es que el tener un diafragma lo más abierto posible no significa que esto sea la mejor opción siempre. Por ejemplo acá tengo un valor 11 o 10 más 1 como digan ustedes. Cuando ustedes tienen estas configuraciones no es simplemente oscurecer por oscurecer o aclarar por aclarar, eso no tiene ningún sentido. Ya vimos que el obturador tiene una razón de ser en cuanto a su configuración, que es por el desenfoque de movimiento para que se vea natural, y el diafragma lo que nos permite, aparte de que ingrese más o menos luz, como les decía antes, es desenfocar más o menos el fondo. Pero no significa que el desenfocar más o que hayan lentes, por ejemplo, que graban, que graban, o sea bueno, que permiten la configuración a 1.8, 1.4, 1.2 sean mejores. Es simplemente un upsell que nos entrega ese lente y que puede ser más útil o no para algunas cosas. Por ejemplo, yo utilizo muchos diafragmas 1.8 cuando estoy haciendo entrevistas porque me gusta desenfocar el fondo y centrar la acción en la persona que estoy grabando, pero por ejemplo si estoy grabando un paisaje grabar a 1.8 no tiene ni un sentido porque quiero todo enfocado, entonces ahí obviamente me voy no sé a 8 o incluso más alto y en realidad la configuración va a depender netamente de lo que esté grabando. Y por último tenemos el ISO que también permite oscurecer más la imagen o menos. En este caso ISO 100 se ve más oscuro, si subo a ISO 2000 se ve más clara, pero entre más subamos en ISO, más ruido digital va a aparecer en la imagen, entonces siempre se recomienda tener valores bien bajos. Yo haciendo pruebas con esta cámara he notado que 1600 es el límite que permite esta cámara para tener imágenes buenas, no excelentes pero sí buenas y obviamente entre más abajo esté, mejor calidad. Así que ahí para que lo puedan tener en consideración. Al ingresar al menú en la opción de fotografía que es la número 1, tenemos en el submenú la opción de poder configurar el balance de blancos y esto en simples palabras nos permite que los colores se vean como corresponden, que no se vean muy azules ni muy naranjos ni nada por el estilo, que realmente se vean naturales. La primera opción acá es el AWB que es el Auto White Balance, es decir la cámara mide por sí sola que los colores se vean bien, que el blanco se vea blanco y que en realidad la interpretación del color en general sea buena. Y acá tenemos algunos ajustes preestablecidos como este sol que es luz diurna, una casa con una sombra que significa sombra, una nube que es para día en nublados, esta ampolleta que es para incandescente, más conocida también en el mundo audiovisual como luz de tungsteno y así, diferentes opciones. ¿Cuál elegir? No hay una mejor opción por supuesto, simplemente va a depender del lugar en el que estemos grabando para que realmente los colores se vean de buena forma. De hecho, incluso algunas veces yo acá en esta opción de balance de blanco personalizado, que es la última, si me voy al lado, me dice Set y al darle un clic me aparece un pequeño círculo que me imagino que ahí no se nota, pero lo que hace es que si yo busco un espacio blanco y aprieto el medio, la cámara ahí hizo un cálculo y dice que según la iluminación que hay en este lugar, 4300 grados Kelvin en la configuración ideal para tener un balance de blancos como corresponde. Así que si ustedes también quieren hacer esta opción, también siempre se recomienda andar con una carta blanca, con... bueno, hay diferentes formas también ahí de poder tener un balance de blancos correcto y ahí ustedes pueden buscarle al que más les convenga, pero en pocas palabras es poner algo al frente de la persona o del lugar en el que van a grabar que sea blanco, algunos también hablan de unos grises, bueno, ahí pueden buscar un video en YouTube, hay mil opciones que hablan sobre este tema y de cómo lograr este balance de blancos perfectos. Pero si no quieren hacer esto, como les decía antes, tienen la opción de entrar de forma más automática, por así decirlo, gracias a estas opciones que ya entrega la cámara. Luego tenemos opciones para poder sacar lo que es el mayor potencial de color de estas cámaras. Si me voy a menú, tengo una que se llama estilo creativo y allí puedo encontrar algunas configuraciones que ya me trae por defecto la cámara. La clásica que viene siempre es esta que es estándar, viene con una cierta cantidad de contraste, de saturación y de nitidez. Y así lo mismo con otras opciones como vívido, neutral, claro, en fin. Hay diferentes opciones y ahí podemos utilizar la que más nos convenga y el estilo en realidad de color que más se adecue a lo que estamos grabando nosotros, incluso hay sepias, blanco, negro, etc. Y lo mejor de todo es que estas opciones, que es cierto, ya vienen con una forma predefinida. Si uno se va hacia el lado derecho, allí puede entrar al estilo de imagen y configurar el contraste, la saturación y la nitidez subiéndola, bajándola, dependiendo de el resultado que quieran ustedes. Yo la verdad es que no grabo mucho en estándar porque hace que los colores no se vean tan bien a mi juicio y se ve muy, bueno, como lo dice el nombre, muy contrastado, las luces altas se ven muy claras, realmente se pierde harto detalle en la imagen. Entonces lo que hago yo harto es grabar en neutral y allí en contraste lo dejo en menos 3. Simplemente bajo o subo para cambiar estos valores en menos 3, la saturación la dejo en más 3 y la nitidez en menos 1. De esta forma, según mis pruebas, se puede tener en cámara ya un estilo bastante bonito en cuanto a lo que es el color. Después, por supuesto, uno igual puede hacer una pequeña corrección de color o algún color grading para darle algún estilo, la imagen, pero al menos es un súper buen punto de partida este para comenzar. Pero con estas cámaras también tenemos la opción, voy a ingresar al menú nuevamente, de los perfiles de imagen. Y esto ya es un mundo mucho más amplio. Aquí voy a ir bajando y como van a poder notar, algunas imágenes se van a ver, bueno, espero que se note realmente, más desaturadas, más planas. Y la verdad es que esto es porque son perfiles de color hechos para que nosotros podamos modificarlo y lograr resultados en la postproducción en cuanto a lo que es el color y darle el look que queramos desde cero. Acá yo tengo un reparo y es que mucha gente siempre dice que hay que grabar siempre en Slog 3 o Slog 2 porque son imágenes más planas, por ende, tienen mayor rango dinámico. Por ende, podemos hacer de que las luces altas no se pierda la información, de que las sombras tampoco se pierde información y que así cuando estemos editando el color se vea lo mejor posible. Eso lo comparto completamente, el tema de tener la mayor información posible en cámara. ¿Qué es lo que pasa? Y por eso aquí es bueno especificar con este tipo de cámaras como las 6600, 6400, ZB10 y todos estos modelos que son un poco más antiguos, son cámaras que en cuanto a su color graban en 8 bits, 420. No son como las 6700, por ejemplo, la FX30 o bueno, otros modelos que ya permiten grabar en 422, 10 bits y estas cámaras al tener una mayor profundidad del color significa que me permiten manipular de mejor forma estos colores, es decir, puedo hacer una gran corrección de color y la imagen se va a ver súper bien. Cuando uno elige acá un perfil como por ejemplo un Slog 3 con este tipo de cámaras que son un poco más antiguas y empieza a hacer muchas correcciones de color, en primer lugar, si no somos tan buenos para hacer corrección de color la imagen va a quedar horrible, se los puedo asegurar, pero en caso de que si manejemos realmente la opción de poder darle un buen look a estas cámaras, no se trata sólo de eso sino de que también como la imagen por estos temas de los 8 bits ya está relativamente limitada en cuanto al color, si queremos hacer una corrección de color muy brusca la cámara no lo va a permitir y ahí es donde aparecen algunas deformaciones, banding, moiré y cosas por el estilo y la imagen no se ve muy bien. Entonces yo personalmente ahí si ustedes también esto lo comparten no pueden dejarlo en los comentarios, feliz de poder leerles para ver cómo lo hacen ustedes, pero yo en mis pruebas me he dado cuenta de que la opción que más me gusta grabar acá cuando quiero hacer grabaciones con perfil de color, en este caso perfil de imagen, me voy a alguna de estas que incluso las puedo modificar al gusto también, me voy a la derecha y aquí tengo un menú para seleccionar lo que yo quiera y en realidad cambiarlas a mi gusto, me gusta mucho grabar con HLG3. Esta opción me permite que la imagen se vea bastante desaturada, con poco contraste y me permite tener un buen rango para editar el color, no así como es lo que en realidad es mucho más plano, pero insisto, para este tipo de cámaras que el color de por sí no es su fuerte para poder modificarlo luego en postproducción, creo que el HLG3 es un excelente punto de partida para poder tener un muy buen resultado. De hecho yo la mayoría de mis trabajos que son en realidad tanto para YouTube como trabajos externos, siempre me gusta grabar con HLG porque de esa forma tengo un buen punto de partida para editar color, está plano pero no tan plano el color entonces puedo llegar a tener buenos resultados. Y creo que también es importante entender porque probablemente alguien les puede decir, no siempre hay que grabar en HLG3 porque así graban los profesionales, es la mejor calidad. Si para ti grabar en estándar es suficiente, ignora a la gente, cada quien sabe cuál es su flujo de trabajo y cómo puede sacarle el mayor provecho a su cámara dependiendo de la situación en la que grabe. Si para ti estándar es suficiente, neutral o lo que sea, no es necesario que vayas a configurar la imagen lo más plana posible para después darle el contraste y la saturación que podría haberle dado en cámara. Creo que eso no tiene mucho sentido. Así que bueno, insisto, eso queda obviamente a la mente de cada quien y ahí también cada uno de ustedes puede decidir qué opción es mejor o no. Y también tenemos el tipo de enfoque que queremos utilizar con estas cámaras. Al ingresar a menú en la opción de fotografía, que es la opción número uno, acá en el menú, en el submenú número cinco, tenemos el modo de enfoque. Al hacer un clic tenemos opciones como autoenfoque continuo. Con estas cámaras el autoenfoque funciona de maravilla, así que en realidad es una súper buena opción. Pero también están opciones como el enfoque manual, por si queremos hacer ese tipo de trabajo. Yo sinceramente en la mayoría de vídeos, sobre todo estos de YouTube, como es autograbarse, lo dejo en enfoque continuo y la verdad es que la cámara hace un excelente trabajo. Prácticamente nunca pierde el enfoque, no puedo decir que nunca porque hay situaciones en las que puede pasar si no está bien iluminado o qué sé yo, pero funciona muy bien. Pero si queremos a veces un trabajo más preciso, es bueno saber que tenemos esa opción. Y por supuesto hay un montón de otras configuraciones como cómo utilizar el viewfinder, cómo configurar botones personalizables, pero como veíamos en el título de este vídeo, no son configuraciones de vídeo como tal, son configuraciones de la cámara para tener un flujo de trabajo más fácil. Y si eso le llega a interesar, por favor también pueden dejarlo en los comentarios. Yo encantado de poder leerle y poder hacer un vídeo al respecto para ver cómo agilizar el proceso y en vez de estar buscando las cosas en el menú, que sea todo simplemente apretar botones y que de esa forma podamos trabajar más rápido. Y bueno, eso fue todo por el vídeo de hoy y como siempre nos vemos a la siguiente de Cuatro Films. Adiós. Nícalo. Nícalo.